¿Qué hay muchachos y muchachas? Les habla Kaiser, estamos en un vídeo más de Animus Nekande y aquí estoy con Rofgar y como pueden darse cuenta están en un vídeo más de matar, cazar o tirar o cazar, matar o tirar o tirar, matar y catar o como quieran, lo dije todo mal, pero no importa, estamos aquí con un súper invitado que es Etinet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos los pacientes de YouTube, es un placer enorme estar en el canal de estos cracks, hace tiempo que quería participar con Animus Nekande y aquí estoy. Así es, acá muchos lo conocerán porque nosotros sabemos que muchas personas lo siguen, es más, en comentarios de vídeos anteriores nos han dicho, oye, graben con él, que no sé qué, y nosotros, sí, puede ser, es una opción, claro que sí, hasta que pudimos concretar y es más, ha sido un poco difícil porque en realidad este vídeo iba a salir la semana pasada, pero por temas de horarios, agendas y más que nada las 7 horas de diferencia que tiene España con Perú, es un problema. El problema, el problema más grande. Claro, porque cuando podemos nosotros, está durmiendo y cuando él puede, nosotros dormimos, entonces es un problema. Entonces, pero para los que no te conocen o recién te conocen, tienes que, podrías comentarles un poquito de qué va tu canal o qué haces para que, para que te conozcan un poco más porque de hecho es muy bueno, así, igual visiten, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, pues subo un poco de todo, lo que pasa es que lo enfoco, al no ser buen jugador, como tengo ya 29 años y los reflejos de los 15 se me fueron ya, pues o entretengo el personal o el personal se me va. Entonces, pues bueno, básicamente a través del humor y del entretenimiento y de todo aquello que nos jode bastante los videojuegos, cuando este guarrea y cuando este el otro, pues lo intento enfocar de una manera divertida y así, pues nos reímos un poco y nos desestresamos un poco en general. Claro, que no todo tampoco es tomárselo en sello e ir a, ah, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Claro, también es divertido perder. Claro, esa es la moraleja de estos canales, entonces, ¿sí o no? Claro que sí, claro que sí. Con cuál se casaría y a cuál se tiraría o con cuál tendría relaciones sexuales, ¿ah? Yeah, baby. Así es, se pone buena la cosa, entonces. Y bueno, creo que vamos con la primera de una vez, que la ha dejado Kugelag. Kugelag es un amigo nuestro, que justo elegimos esta opción porque nos pareció bien rara, y mientras más rara mejor, la verdad. Y vamos con la opción, mira, o bueno, con las opciones. Se le va a tener que quedar grabado en la cabeza a Etienne, porque en verdad son bastantes cosas, creo. Sí, está un poquito larga, es como tres párrafos. No, mentira, pero es... bueno, ya vas a escucharlo. Ese sí. Yo voy a arrepentirlo. Ya. Dice, es un negro del gueto, pingón, pero de ametro. Pingón este tiene un miembro bastante grande. Vale, vale, sí. De ametro, como acá dicen. De ametro, o sea, tiene que darle la vuelta por la cintura como Goku. Bien dotado, bien dotado. Sí, sí, como Goku. Y dice, el personaje... esa es la primera. El segundo es el personaje que sale en la portada de Bioshock. No sé si lo conoces, el Big Daddy. Que tiene un taladro en el brazo. Madre mía. Y le gusta meterlo por el culo. Y la mujer más fuerte del mundo, esa es la tercera, la mujer más fuerte del mundo, que tiene más hormonas masculinas que un hombre. Eso ya no sé por qué es mujer a estas alturas. Madre mía. Y le encanta el sexo, pero muy rudo, tan rudo que te puede destruir el pene y como tiene hormonas masculinas, te podría meter en el culo un consolador de plástico. No sé de dónde salen tantas cosas en el sexo, ¿verdad? Madre mía. Pero voy a aplaudir su creatividad, brother. Joder, qué cabrón. Te ha tocado una de las preguntas así más serias, ¿ah? Sí, sí, sí. Ya veo, ya veo. Bueno, voy a empezar. Al que voy a matar es al negro pingón. ¿Por qué? Porque no se me ocurre ni casarme con él, ni tirármelo, porque todo conduciría a su pinga, ¿no? Entonces, a este ya me lo cargo directamente. Si de una vez, ¿no? Te matas al peor, por lo menos. Sí, sí. A este ya de fuera. O sea, ese tiene un arma de destrucción masiva debajo de la cintura que yo no quiero tener nada que ver. Entonces, casarme, yo creo que me casaría con el del Bioshock. ¿Ya? Básicamente, claro, sí. ¿Por qué? Pues porque en el momento que yo estoy en apuros, el tío saca su martillo pilón y entonces me defendería. Pero le gusta meterlo por el culo, tenga en cuenta eso. Yo creo que también es un arma de destrucción masiva ahí. Ya, 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 ya. Pero bueno, está el tema del amante, claro. Claro, siempre hay que decirle que es una relación abierta, ¿no? Claro, es una relación abierta en la que entra la mujer más fuerte del mundo. Claro. Que, claro, si me dejáis tener un látigo, yo la domo rápido. Ya. Porque yo soy profesor y he domado leones más fieros que la mujer más con testosteronas del mundo. Eso seguro. Sí, de hecho que esa profesión tienes que tener ahí unas agallas increíbles, ¿eh? Correcto. Y no deja de ser una mujer. O sea que en tiempos de guerra cualquier trinchera me sirve a mí. Claro, claro. Pero ojo con las hormonas. Claro, claro. Tengo que domarla. Primero la domo y luego me la follo. Es un trabajo entonces ya en... Es un proceso. A largo plazo. Es un cazar, matar o follar a largo plazo. Está bien, está bien. Luego vamos con la segunda que le vas a ir a carro. A ver, la segunda lo manda el suscriptor, que siempre lo voy a comentar por ahí, que se llama, tiene un nombre medio raro, que sí es Shinji Bizar 12. Y dice, buenas. Y acá deja las opciones. Uno, dos, tres. La primera es Cortana de Halo, que dice que no la puede matar porque si no llega Master Chief y se los mete culo arriba. Recuerden que es un holograma, claro, para esto, Cortana es un holograma. Claro, ¿conoces a Cortana de Halo, de la serie de...? No, sé que es Halo, pero no conozco al personaje. Pero bueno, me hago la idea, sí. Cortana es como una... Es una mujer holograma. Una mujer holograma, imagínate una mujer holograma. Y eso es básicamente Cortana. Y es chiquito, o sea, más o menos será de unos 50 centímetros. Y la segunda opción es un hombre cuyos poderes es convertirse en un consolador. Es algo así como, no sé, bueno, ya. Es incansable porque cuando lo van a cazar se convierte en hormiga y huye. Y en la cama le encanta ser consolador. Esto ya no tiene lógica para nada, porque se convierte en hormiga y huye. Qué raro. Es algo así como los gemelos mágicos, los gemelos no sé qué. No sé si han visto la justicia. Claro. Que cuando chocaban los puños uno se convertía en un animal o cosas bien chéveres así. Se convertía en... En refrigeradoras, en cualquier cosa, en verdad. El otro siempre se convertía en agua. Madre mía. Sí, sí, sí. Todavía no termina la opción 2, ¿eh? También es inmortal porque cuando lo van a matar su cuerpo se vuelve intangible. O sea que a ninguno creo que vas a poder matar. Porque a Cortana cuando la matas llega Master Chief y te lo mete por el culo... No, se los mete culo arriba, dice. Y la otra, el otro personaje se vuelve intangible. Y el tercero es el Conde Drácula. Entre paréntesis, es inmortal también. Y le gusta el sexo oral. Y al final del comentario dice. Bueno, eso es todo. Me reí mucho con el video. Los mejores saludos. Saludos. Madre mía. Bueno, saludos para ti, querido suscriptor. Cabrón. También. También. Vamos a ver. Matar. Vamos a matar. Que no se puede matar a nadie. Pero bueno. Vamos a matar a Drácula. ¿Cómo? Lo típico. Una estaca en el corazón. Claro. Y con el martillo. Con el martillo de mi querido esposo del Bioshock. Hasta el fondo. Claro. Y los recontramatas. Hasta el fondo. Lo atraviesas. Ya. Ahí está. Uno muerto. Pero aunque. Entonces me caso con el holograma. Medias bravas. Las otras dos. Sí, sí, sí. Claro que sí. Pero bueno. Es que me quedan dos. Entonces me tengo que casar. Claramente. Con el holograma. De Morgana. Dejalo. Ya. ¿Por qué? Porque al ser el holograma no es pesada. O sea. Lo que es peor de casarse con la mujer es. Ahora baja la tapa del váter. Ahora se va a pasear al perro. Ahora se va a comprar. Esa no dice nada. Es un holograma. Qué buena. Y ojo que. Si es que te aburres también la apagas. Nomás. Claro. 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 Lo apago. Mute. Mute. Ya está. Está muteada. No da la tabarra. Y luego. Claro. Me toca. Tener sexo. ¿Con quién? Con el hombre. Cuyo poder es convertirse en un consolador. Bueno. Hay consoladores. Másculinos. Pregunto. Una vagina de estas. Claro. Robotizada. ¿Han visto? Son como unos tubos. Como unas latas de. De. Sí. Sí. Las hay. Las hay. He visto el típico pop-up que vas por internet. Sale un pop-up. Sí. Vaginas consoladoras. Ya está. Lo tengo clarísimo. Bien. Por lo menos no dijo que era consolador de mujeres. Claro. Ahí no ha especificado. Hemos sacado la vuelta a la pregunta aquí de Shinji Bizar 12. Ya. Bueno. Entonces resumiendo. Este. Matas a Drácula. Con la ayuda del hombre. Con el taladrazo. Taladro. El mar. Este. Ladro. Te cazas por Tana. Porque. La puedes apagar. En cualquier momento. Y al último brother. Este. Te lo tiras. Pues porque se puede convertir en un consolador masculino. Ahí estamos. Ahí está. Y vamos con la otra. La otra pregunta es la que te dejamos nosotros. Pero aquí es como una pregunta doble más o menos. Tú tienes que elegir de entre estas sagas que te vamos a decir. Tú elige de cuál prefieres que te hagamos la pregunta. De Star Wars. De la guerra de las galaxias. Del señor de los anillos. Volver al futuro. Matrix. El padrino. O Spider-Man. Hostia. Habéis tocado muy míticas. Solo puedo escoger una verdad. Una. Elige una y de ahí recién empieza la pregunta. La que más te guste. Me debato entre Star Wars. Matrix. El señor de los anillos. Venga Matrix. Que puede salir algo muy raro de Matrix. Sí. Ya. Básicamente es esta. De las tres películas que existe Matrix. Si fueran personas. Con cuál te casarías. A cuál matarías. Y con cuál follarías. O tirarías. A ver. Follarme. Lo que se dice. Follarme. A Persephone. Era el personaje de Mónica Bellucci. Uf. Uf. Mónica Bellucci. Pero sin pensármelo. Casarme. Casarme. Coño. Casarme. Pero. El tema tiene que ser como si fueran. O sea. Si fueran personas. Tú dirías. La 1. La 2. La 3. Portal. Ah. Las películas. Las películas en sí. O sea. No haya. Bueno. Vale. Follarme. Me follo la 2. ¿Por qué? Pues porque sale muchas veces Persephone. Sí. Sí. Claro. Casarme. Me caso con la 1. Porque es la original. Y para toda la vida. A mí me parece la mejor. Sí. Hombre. Y la tercera. Es una cagada. La mato. Sí. 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 A mí me gustaban mucho esas películas de Matrix. Justo cuando iba a salir la 2 y la 3. Que salieron así. O sea. Prácticamente. Casi juntas. En seguida. Seguida. Este. Yo estaba recontra emocionado. Porque la 1 había salido bastantes años atrás. Y yo estaba. Ya. Va a salir. Va a salir. Va a salir. Y cuando salieron se me fue todo al diablo. Porque no me gustó. La fregaron. Da la sensación de haber esperado tanto tiempo para hacer semejante. No sé. Chorrada. Porque la 1. A mí. A mí no sé a vosotros. A mí me cambia la manera de ver el cine. Porque una película con unos efectos especiales tan bestias. Pero que a la vez te haga pensar tanto. Con un argumento que sea complicado. Pero que a la vez aporte cosas. ¿No? Que es. Es una. Es que está muy bien. Y todo. O sea. Sí. En esa época sobre todo. Salió en el 99. Y con. Sí. Que en el 2000. Todas las computadoras iban a volver locas. Y eso. A la. Sí. Correcto. Correcto. A la. Así de la cabeza. Sí. El efecto 2000. Ah. Y ya. Bueno. Vamos con la última. La última que deja. Que dejó Phantom de Zona Fantasma. Aquí le va a decir Rofgar. A ver. El Phantom lo que te dejó de tarea. De tareita. Porque cada invitado deja sus preguntas al final. Ya pronto tú lo vas a hacer. Es. Bueno. Acá tenemos los tres personajes. El primero es Kami. De Street Fighter. ¿Conoces a Kami? Uff. Hombre. Y así la conoces. De todas maneras. Sí. Ahora con el segundo no vas a estar tan alegre. Porque es Rambo. Uff. Y el tercer personaje es Kirby. De Nintendo, ¿no? ¡Oh, Kirby! ¡Hombre! Acuérdate. Hombre. Está clarísimo. Hombre. Kirby también se convierte en cualquier cosa. Como acá. Este personaje que nos dieron hace un rato. Kirby era una nubecilla. Y me encantaba. Ajá. Una nube rosa. Bien. Matar a Rambo. Que es un gran placer matar a Rambo. Sí. Yo maté a Rambo. Vas a decir. Sí, sí, sí. Mítico. Yo no me siento en las piernas. Ni el corazón, cabrón. Boom. Fuera. Ya está. Eh. Casarme con Kirby. Porque... Oh, qué bonito es Kirby. Por un tema... Kirby da ganas de abrazarle. Claro. Por un tema de comodidad. Cuando te vas a dormir, lo abrazas y... Uff. ¿Sabes? La nube... La nube quinto de Goku. Pero yo tendría a Kirby, que mola más. Claro. Por. Y aparte lo puedes transformar en cualquier cosa, ¿no? Claro. Claro. Y es multiusos. Y follarme salvajemente a King. Por supuesto. Ojo, pero... A Kirby no lo usarías para... O sea, te casas, pero ahí... Y ahí no más. Ah, ya está, porque no me lo puedo tirar. Claro. Y ya está hostia. Diablo. ¡Va! Claro. A King. Sí. Perfecto. Perfecto. Y ahora te toca a ti dejar tarea. Que debes estar acostumbradísimo a dejar tarea. Así que... Sí, dejar... Dejar tarea. Pero yo no le tengo mis otros números aquí. Unos quiereis pollar. Creo que estarías en problemas. De los serios. Bueno, acá sí es la oportunidad de decir una de esas cosas. Menos que hay Weibo en la cárcel. A ver, eh... Voy a decir... Nico Bellich de GTA. ¿Ya? Porque sí con su dejo todavía de decir. El brother... Voy a dejar a Son Goku. ¿Ya? Cuidado con la cola. Y voy a dejar... Voy a ser muy cabrón. A Tinky Winky de los Teletubbies. ¿Y Tinky Winky cuál era? ¿Qué color era? El morado. El lila. El lila. El del bolso. Sí, señor. El morado. Sí, sí, sí. El que era un poco... ¡Ay, ay, ay! Claro. El más gay de todos. O sea, todos son hombres acá. Sí, sí, sí. He sido muy cabrón. Pero ojo, que también tienen que pensar que... En tiempos de guerra cualquier hueco es trinchera, ¿no? Exacto. Y bueno, siempre tenemos al final una última pregunta. Que es una pregunta secreta y... Bueno, no sé si la sabrás, pero si la sabes ya... Más o menos tienes que... Ya lo habrás pensado, pero si no, mejor. No, no, no la sé. Ya, mejor. Mejor aún todavía. Hasta la última pregunta. Ya los suscriptores que están viendo el video saben qué es, pero acá lo importante es tu respuesta. Este, ¿tú crees que el hombre araña, Spiderman, debería tirarte la araña por el culo? Es nuestra pregunta así de pensamiento. ¿Por qué? Te preguntarás por qué. ¿De dónde sale esto? Este, bueno, porque las arañas tienden a tirar sus de la araña del culo. Entonces, para ir como que por el lado más realista de la película o de la serie o del hombre araña, ¿crees que él debería hacer lo mismo? Creo que sí. Y además, te voy a explicar el por qué. A ver, vamos. ¿Tú sabes lo que es en el momento sumum, en el clímax de la película, que coja a él contra el duende verde o contra el que sea el malo de la película, se gire, se baje esas mallas, le enseñe su sonrosado trasero, y se cague? ¿No sabes? Musculman era una serie, Musculman era una serie así como de dibujos animados manga, que él era de lucha libre, pero él los mataba a pedo. Claro, creo que se lo he visto. Creo que fue a Kid Musculo, pero... Sí, sí, es lo mismo. Era un tío que era fuerte y tal, pero cuando se veía en apuros se cagaba. Se echaba a un pedo y los mataba. Los aturdía como las pegadoras del Warfare 2 o 3. Los aturdía a pedos. Y no los ganaba así. Yo creo que si Spiderman caga una bola impresionante de telaraña y mata al duende verde, es que es súper auténtico y está respetando la biología. ¡Claro! ¡La fam! ¡Claro! Y toda la gente en el cine se para y es... ¡Sí! ¡YES! ¡Sí! ¡Te has cagado! ¡Sí! La palomita de maíz, el popcorn, vuela por toda la sala de cine y toda la gente... ¡YES! ¡YES! ¡Exacto! Y luego vendría el merchandising, porque apriétale la barriguita y Spiderman se caga. Algo así como el elmo al que le hace cosquillas y se ríe eso. ¡Sí! 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 ¡Cágate con Spiderman! Y entonces anunciaríamos laxantes y todas estas cosas. Sería fantástico. ¡Os apoyo! Otras maneras de sacar plata aquí, Marvel, ¿no? ¡Claro! Marvel no lo ha visto esto. Sí, sí. Tenemos que decírselo. Hay que mandarle, tenemos que pasarle el video. ¡Qué bueno! Bueno, estas han sido todas las preguntas y todas las opciones y han estado bastante divertidas. Y, bueno, primero que nada, muchas gracias a Cetinet por pasarte por nuestro canal. Nada, a vosotros por invitarme, que ha sido un honor, un placer. Ha sido un cae de la rosa también aquí comentar contigo esto. Y, de hecho, a la gente que está viendo el video, pásense por el canal de Etina, que tiene unos videos muy buenos, en verdad. Chequenlo, ¿no? Y si les gusta, se suscriben. Claro que sí. Y aquí, ya nos despedimos ahora, y ya nos vemos en el próximo video, muchachos y muchachas. ¡Hablamos! ¡Hasta pronto! ¿Qué hay, muchachos y muchachas? Les habla Kaiser, estamos en un video más de Animus Nekani. Y aquí, para variar... ...en el miércoles de Minecraft, y miren cómo salta Batman, está muy contento. ¿No ven su cara de felicidad? Sí, la verdad es que se siente...